...criminales volver a ser Santa Grifa. ¿Por qué no he de decirlo, si fundes tu alma con el alma mía? Vida, tú que eres el tiempo, déjame volver a ser un niño de nuevo. Vida, tú que eres el tiempo, déjame volver a ser un niño de nuevo. Ya han pasado varios años desde que nací, ¿cómo olvidar las calles donde crecí? ¿Cómo olvidar los recuerdos de mi infancia y cómo fue que llegué a esta vagancia? Que cambie todo por andar de pago, ahora mírame quién soy, ya a los 24 años. Que ya no soy esa persona correcta, por andar de loco con marihuana y cerveza. Ya no estoy porro, ya perdí la inocencia, ahora dicen que soy solo un dolor de cabeza. Que ya haga caso, me dice la jefa, pero por más que intento la vida no se endereza. Y así es la vida, y la tengo un poco chueca, y quiere seguir en la calle viviendo una vida loca callejera. Poder loquear, poder fumar y en las nubes volar. Aunque sé que un día la muerte me va a llegar, pero mientras llega, aquí la voy a esperar. Con un toque de la hierba, para celebrar. Que ya no voy a estar en este mundo mierda, donde las cosas no son todo lo que aparentan. Cierro los ojos y el tiempo se regresa, y mi corazón explota de tristeza. Miro pa'l cielo y le pido a las mujeres que me hagan el favor, ya que Dios no me contesta. Vida, tú querés el tiempo. Déjame volver a ser un niño de nuevo. Vida, tú querés el tiempo. Se ha hecho más pequeñito. Déjame volver a ser un niño de nuevo. Año de 1991. Esa es la fecha cuando yo pise este mundo. Aún recuerdo los días del ayer. No tenía una puta idea cómo amar a una mujer. Miré mis fotos con mamila y pañales. Y ahora todas mis fotos son caguamas y carnales. Hasta llegaba a mi casa con mi balón lleno de lodo. Ahora llego cuando vi por las madrugadas. Loco, no me gustaba el estudio con libros y directoras. Mejor me hiciono con mi micro en mi computadora. Quisiera que todo este tiempo regrese y decirle cuántas que lo extraño. Decirle que todo este tiempo lo llevaré. Recordando de morrillo, corriendo por hacer travesuras. Y ahora por andar de malandro me siguen las patrullas. Antes de encamado con mi peinado de helado. Ahora ando bien rapado, caminando en el barrio. Vida, tú que eres el tiempo. El coro está criminal. Está criminal. Un niño de nuevo. Muy brutal, eh. Muy brutal. Vida, tú que eres el tiempo. Déjame volver a ser un niño de nuevo. Parece que fue ayer cuando yo era un niño. Un chingo de recuerdos que se fueron al olvido. Los mejores diría yo en esta vida tan torcida. Teniendo la bendición de los que ya están arriba. Pues ya he cambiado pensamientos con los tiempos. Solo fotos y recuerdos que me quedan de momentos. Que ya no queda nada del niño feliz. Aquel mundo de colores ahora se me puso en gris. Camino por las calles con recuerdos del ayer. Recordando la felicidad que tuve al nacer. Felicidad que no duró porque el viejo partió. Pero siempre a un lado mío y dentro de mi corazón. Hoy brindo por mi infancia, sea buena o sea mala. Aunque la vida esté chueca y no pueda repararla. Salud por la familia, los compas y la vida. Salud por los que están abajo y también arriba. Si pudiera regresar, me gustaría estar en ese lugar. ¡Qué guapo! Pero yo mito que ya empiezo a recordar. Que todo era menos difícil. Podía decirse que una vida fácil. Aunque estuvieran separados mi mami y mi papi. Aunque haya visto como mi jefita era golpeada. Y que por estar pequeño no podía hacer nada. Un padrastro el que la maltrataba. Chale, pobrecita. Mi padre metido entre la vida loca y adicta. Pero nací extraño en mi infancia, mi inocencia. Desde la edad en la que todo mundo me tenía paciencia. No había problema alguno, no existía peligro. O al menos ese es el pensamiento de un niño. Hoy lo llevo de la mano en veces hasta lo abrazo. Se tiene que ser de plomo cada paso. Las preocupaciones me obstigan. El chico adolescente lleva una vida adictiva. Pero siempre el tiempo no se puede regresar. Como quiera festejar, cabrones. Bien o mal, aquí andamos. De nada sirve arrepentirse. Lo pasado es pasado. Y así como hubo momentos malos, hubo momentos buenos. Un brindis por ello, perros. Vida, tú que eres el tiempo. ¡Qué buena! Esto me ha gustado mucho. Déjame volver a ser un niño de nuevo. Más así. Vida, tú que eres el tiempo. Déjame volver a ser un niño de nuevo. Esta está muy guapa, ¿eh? Tendríamos que ver batallas de gallos. De asesino, ¿qué decís? Tendríamos que ver ahora eso. Estamos en ese mood. ¡Qué triste! El tiempo pasa para todos. ¡Muy guapa! ¡Muy guapa! ¡Muy guapa, eh! ¿Qué pasa con Jera? MX. Querida. Me ha gustado muchísimo, de verdad, ¿eh? Brutal. Me ha gustado.